Hey, hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a reaccionar a Mermes Random. Acompáñenme a reaccionar. Let's go. Mmm, qué rico es darse un chapuzón. En Gatorade de Limo. Hola, ¿qué está bien? Lujitos, ¿sabes? Son lujitos, chicos, son lujitos. No, 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 no. Mientras tanto, en la marcha de... ¡Qué demón! No, 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 no. ¡Qué demón! Ahí se parece este amor. ¿Qué dijiste, cabrón? Mientras tanto, en la obra... Avatar, la leyenda de Antonio. Antonio. Graba, arena, cal, cemento. Hace muchas obras, las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación de la cal atacó. Solo el avatar, maestro de toda la mezcla, podía echar ese colato. Pero cuando el ingeniero más lo necesitaba, renunció. No. Después de 100 varillas, mi compa y yo encontramos al nuevo avatar. Un chalán arena llamado Antonio. Aunque sus habilidades para cribar eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder echar la losa. Y yo creo que Ann podrá te echar... ¿No les parece eso una referencia? Finalmente. Regla para medirme en... ¡Qué demónio, qué demónio! Dios, es enorme. ¡Dios! ¡Es enorme! Ok. Pensé que era una cosita chiquita, pero no. Es increíblemente grande. La morra en su hogar. ¡Ay, ay, ay! La morra en su Instagram. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Qué? ¡Oy! ¡Oy, oy! ¡Oy! ¿Pero qué? ¡Mi cerebro! ¡Oy! Está jugando con mi cerebro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oy! 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 ¿Cómo lo? A ver, a ver, a ver. Díjenme... ¿Un toque? ¿Qué demonio? A ver. Ya, aquí está completo. Y... ¿Cómo es posible, chicos? ¡No tiene sentido! Oye, no tiene sentido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oye, están jugando con mi cerebro, banda. A ver. Oye, 92 minutos. ¿Qué es esta? Cheque 2, completo la película. ¡Hala! Oye, no puedo creerlo. Se pasaron. ¿Es verdad? A ver. Uy, sí es. ¡No más detrás! ¡Le mando, le mando, le mando una bur... ¡Oye, pero está en calidad 4K! A ver, a ver, déjame... ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Lo que me ha sorprendido es que se haya subido en toda la película completa. Toma tu like, ve. Toma tu like. ¡No, Blue! ¡No! No debiste buscar pistas sobre el fraude electoral. ¡No! ¡Pobre Blue! ¡Pobre Blue, banda! ¡Pobre Blue! F en el chat. El mundo sí. El mundo si las abuelas dejaran de dar la bendición por un día. Eso es verdad. Esa es verdad. Yo, después de moler a golpes a un vagabundo para que lo lleven al hospital y tenga una cama para dormir... ¡No, no! ¡No, no, no, no! Mientras tengo la publicación... ¿Qué debo llevar en mi mochila si tengo clases de 7 a.m. a 10 de la noche? Interesante. Un cuchillo. ...como un kilo de co... ...para poder aguantar toda la semana. ¡Ay, ay, ay! ¡Regalicen la moto! Mientras tanto, YouTube, a las 3 de la madrugada. La verdad. ¿Por qué Stephen Hawking no se movía? La verdad. La verdad. El que se mueve... No, 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 no. Es un profesional. Es un profesional. El psicólogo cuando ve llegar a una chica de pelo azul a la consulta. Problemas emocionales, dice. Personajes de Marvel que no me gustan sin ninguna razón en particular. ¡No, no, no, no! ¡No, qué baleado! ¡Qué baleado! ¡Qué desgraciado, Mara! Lo peor que este ni siquiera es de Marvel. De verdad. ¡Qué desgraciado! Yo y los panas después de descubrir la magia y fuerza de la amistad. Lo que me causa gracia es la canción. Lo puedo creer de Marvel. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. Me ha gustado la canción. Cuando pediste nacer en Dinamarca y se escucha, compro colchones viejos, televisores, lavarropas, heladeras, compro todo, señor. ¡No puede ser! No puede ser, no puede ser. ¿Pero qué? No siempre se trata de dinero, Spider-Man Chicos, fui a la tienda Y le dije al Don si tenía chorizo Y me dijo, asómate No, asó yo con David y los tiempo Yo no entiendo ¿Por qué me sacaron cinco? Si era un buen trabajo El trabajo, calentamiento global Planeta Tierra Hola No, 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 qué joyita, qué joyita, qué joyita Niños, hoy apreciaremos el arte Esto es arte ¡Aprécienlo! Cuando uno de mis contactos se quita la foto de perfil Vuelo Problemas emocionales Mira, era mi intención llamarte imbécil Pero cuando te pregunté cómo se deletreaba naranja Y me dijiste si el color o la fruta Yo iba a ser lo mismo Me lo hace desprevenido Yo iba a ser lo mismo Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo Sabías que la M de Minecraft Es porque, mi loco, cámbiate a Movistar ¡Eres una basura! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! La real paliza La real paliza Mientras tanto en el YouTube Ay, fonte, la va a meter sin que te des cuenta Puta, que rico, eh Que sí, pero Grandes títulos para los mejores celulares Mentira, Samsung Síganos en Elrando en Twitch Vamos a seguir Este es el video del día de hoy Se ven todavía Astar, suscribirse y darle like ¡Chao!